Transmittamos ahora la rubrica culturales, semanales y multilingües, VaPensier. Emitimos ahora el programa culturales, semanales y multilingües, VaPensier. Lo difusemos ahora el programa culturales, de madera y multilingüe, VaPensier. Podcasting a weekly and multilingüe cultural programs, VaPensier. En el programa culturales, semanales y multilingües, VaPensier. Lo difusemos ahora el programa culturales, de madera y multilingües, VaPensier, y Mila, y Marta, y Vivo, VaPensier. Gracias por ver el video.